El mayor encanto es su gente, ese es el mayor encanto que tiene Lucera, su gente. Pero aparte tiene un maravilloso patrimonio, tanto monumental como artístico y concretamente en el patrimonio monumental podemos recrearnos en toda una serie de estilos arquitectónicos que tenemos aquí unas maravillosas muestras a partir del Renacimiento. En realidad en Lucena el pasado histórico del pueblo judío en Lucena es muy interesante. Pensemos que Lucena era conocida entonces, allá por el siglo XI y XII, como la perla de Sefarad. Era la joya que tenía el pueblo judío en Lucena. Era una de las poblaciones posiblemente que estaban ocupadas mayoritariamente por judíos. Es un pasado muy interesante, muy atractivo y apasionante. Sí, el Castillo del Moral es uno de los elementos más emblemáticos de la arquitectura civil lucentina. Me voy a quedar con unas fechas, la fecha de 1483, cuando el rey chico de Granada, cuando Boadil, es capturado ahí. Y otro detalle muy curioso, porque en alguna ocasión se ha dicho que Boadil había estado preso en la Torre del Moral, que es la torre que le da nombre al castillo. Evidentemente Boadil no estuvo preso en la Torre del Moral, sino en la Torre del Homenaje, puesto que a pesar de su procedencia, pues era un rey. Yendo de este castillo del Moral, nos encontramos muy cerca, en la Plaza Nueva, con la parroquia de San Mateo, llamada en ocasiones la Catedral de la Subbética. Pues es en su interior un muestrario de historia del arte. Antes, las dos eran la fuerza del pueblo. Imagínate que era todo. El pueblo vivía de esas dos, aparte del campo. Ahora, entre las dos, yo creo que 50-50 del producto de esa artesanía para las dos. Prácticamente todo el pueblo, o el 70% del pueblo, vivía del metal y el bronce. Ahora ya menos. Porque hay otros productos que están vendiéndose más y más comercio. También es importante la gastronomía. Lucena tiene una maravillosa cocina lucentina y los visitantes pueden recrearse con una serie de platos típicos de aquí y otros no tan típicos, puesto que Lucena es una ciudad abierta y no tenemos esa costumbre cerrada, pero sí recrearse en lo que es gastronomía y folclorio. Bueno, hay que saber prepararlo y trabajar con amor para que todo salga bien y acompañarse a los sabores típicos judíos. El pastel de berenjena es un buque de hortalizas frescas de calabaza y calabacín y una vinereta de pepinillo, elaborado con nata, con huevo y con leche, para poder coger forma el pastel. El fandango de Lucena, en sus orígenes de la tradición oral, se remonta a primero del siglo XIX. Las primeras noticias que hay con cantaores locales, como Geore, el Rubio, el Tinajero, el Belonero, gente que cantaba por las tabernas y se ganaba la vida muchas veces cantando este tipo de fandango. En el centro de Andalucía tienen una ciudad laboriosa, muchas empresas, es una magnífica ciudad de compras, una magnífica ciudad de compras y una ciudad con un magnífico patrimonio. Aquí el que viene a Lucena, casi casi el que viene a trabajar no se sale ya nunca de Lucena, algo tendrá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.